La fiesta más La fiesta más esperada del 2013 por fin se realizó bajo los cielos de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Tres días de completo reventón, los mejores DJs y una fiesta más que VIP. La Red Bull Party, celebrando el cumple de nuestro amigo Luis Miguel, fue un éxito total. Comencemos a vivir nuevamente esta experiencia llamada Red Bull Party. El viernes, en punto de las tres de la tarde, inició todo. Los primeros asistentes a la fiesta llegaron, acomodaron sus cosas y la música comenzó a sonar bajo el ritmo del señor Edgar Velázquez. Edgar fue el que dio el banderazo inicial a este maratónico reventón. Pocos eran los invitados que habían llegado, pues apenas esto era el precopeo de la fiesta. Más de tres horas estuvo el señor Edgar Velázquez regalándonos lo mejor de su repertorio. Y la fiesta comenzó al ritmo de este gran señor que hoy se hizo presente, Edgar Velázquez, obviamente aquí en la Vida y Party de Luis Miguel. ¿Cómo estamos, Edgar? Muy bien, gracias. Muy bien. Empezando la fiesta, para mí como un festival, son dos, tres días de fiesta contiene la noche. Y aparte, DJs muy importantes que fueron invitados para esta celebración importante, ¿no? Exactamente, sobre todo el momento, ¿no? Pasar un buen momento con Luis Miguel, que hace un evento sin lucro y para toda la gente, ¿no? Para sus amigos, más que nada, ¿no? Y a mí me tocó abrirlo, ¿no? Porque yo desde mi agenda y todo, para mí es importante hacer un evento como este, aparte de la amistad que tengo con él, por la cantidad de gente y DJs que vienen, ¿no? Muy, muy agradecido con Luis Miguel y con todos. Al contrario, yo te voy a decir algo, Edgar, me siento muy agradecido, hermano, de que siempre me has apoyado. En todas mis fiestas, Edgar ha destacado por ser uno de mis mejores DJs, aparte de mis consentidos. Para mí siempre los Velázquez, arriba y adelante. Gracias, Sergio. Y bueno, muy importante que se hayan reunido, que hayas logrado reunir a Tanto Talento y a todos tus amigos que están aquí, ¿no? Sí, feliz. La verdad, me siento muy contento de estar con todos mis amigos, de reunir al gran talento mexicano, de reunir a mis hermanos. Como siempre se los he dicho, arriba los Velázquez y ¿qué te puedo decir? Gracias. Sí, bien importante lo que dice, arriba los Velázquez y seguirán en el top de DJs aquí en nuestro país. Esperemos un buen rato todavía más. Gracias a toda la gente. Hoy por hoy, los Velázquez. Gracias. Y nosotros seguimos porque esto apenas va iniciando. Una vez que cayó la noche, ahora los controles le pertenecían a Roger Gray. Un DJ de la zona oriente de la ciudad, que llegó al igual que Edgar, con toda la actitud y con muy buena selección musical. Seguimos con la lluvia de talentos y ustedes ya vieron y escucharon a este señor hace ratito en las torremesas. Roger Gray presente en la Vida y Pari. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí festejando el cumpleaños de Luis Miguel. Roger Gray también tuvo la oportunidad de mostrarnos el gran talento y no desperdició ni un instante y siempre mantuvo a la gente al cien. Fiestota increíble, ¿no? Toda la gente vino, los buenos DJs, excelentes DJs que se presentaron hoy. Esta va a ser la mejor fiesta del 2013. ¿Alguna felicitación, algún mensaje que le quieras enviar a Luis Miguel? Que le mande un abrazote y pues él es mi hermano y él me invitó a tocar y yo vine y con mucho gusto. Felicitaciones por su cumpleaños. La noche caía y seguían llegando los invitados, quienes poco a poco se fueron integrando al reventón. Más tarde tocaría el turno al señor Eric Enzástige, quien puso la pila al máximo y rápidamente conectó con la banda presente e hizo que la madrugada fuera pasando rápidamente. El buen Eric Enzástige otra vez aquí presente ante las cámaras de Mixman Films y hoy en un evento muy importante. ¿Cómo te sentiste? Wow, increíble. La verdad es que cada que venimos a la fiesta de Luis Miguel es como esa de otro nivel, porque la locación, el estilo, la música, los amigos, Mixman y bueno... ¡Oye! Estas fiestas de Luis Miguel ya son como clásicas, ¿no? Y hoy se voló la barra, buenos DJs y dos días, tres días de reventón. Imagínate, son tres días de reventón. Y no nos vienen como los line-ups de todos los DJs, los... Bueno, ¿qué se puede decir? Los que están sobresaliendo de la cena mexicana, una casa increíble, una locación increíble, alberca, el calor, todo está increíble, todo es súper padre. Por favor, mándale un mensaje, algunas palabras para Luis Miguel. Luis Miguel, muchas gracias por la invitación. Espero que Dios te bendiga mucho, 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 con muchos años más. Y que sigas haciendo este tipo de eventos, porque están increíbles. Y gracias por compartir el amor que tienes para todos ustedes. Y para que nos llegue a todos un pedazo de nosotros en esta fiesta. ¡Puro house, papá! Erick, como ya nos tiene acostumbrados, hizo lo que quiso con los repros, que ya pedían esquina. Pero Erick no los dejó descansar y la gente nunca paró de bailar. Bueno, Luis Miguel, pues muchas felicidades. Sabes que todas tus vistas son un éxito, que sigas cumpliendo muchos años más. Y gracias por invitarnos, aquí estaremos apoyándote con todo. Gracias, carnal, y cuídate mucho. Bendiciones, hermano. Elena Ramírez también fue parte fundamental de la fiesta. Pues ella llegó a derrochar buena energía, excelente música y, por supuesto, sensualidad a la hora de mezclar. Y ya estamos aquí bien prendidos en la V-Day Party de Luis Miguel. Y bueno, a punto de iniciar su sede ahí en las torramesas, Elena Ramírez, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contenta de estar en esta fiesta, que está muy padre. Y pues un gusto tocar para Luis Miguel. Un gustazo para todos nosotros que te hayan invitado, que formes parte de este line-up tan importante. Dos días de fiesta para celebrar a Luis Miguel, ¿no? Sí, no, padrísimo, con puro DJ estelar. Y pues gracias a Dios, mi trabajo ha hecho fruto. Y pues adelante. Y estás empezando este año con el pie derecho, ¿no? Vienen buenos proyectos, cuéntanos un poco. Sí, tengo bastantes proyectos, tengo ahorita una gira por toda la república. Vamos a estar en varias partes del Estado de México. Pasado mañana también vamos a estar en Zona Rosa para que vayan. En Virtual se llama El Antro. Pues así andamos por toda la república. No, pues Luis Miguel, felicidades, sabes que te quiero mucho y por eso estoy aquí. Y sabes que te deseo lo mejor y pues toda la gente, pues hay que hacer una muy excelente vibra para que se la pase de lujo. ¡Sí, sí, 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 sí! Las horas pasaron rápidamente. Elena no seguía aprendiendo con su música y el público seguía llegando. Y seguía el buen ambiente. Hola amigos, buenas noches. Estamos aquí en la fiesta de Luis Miguel. La verdad, está poca madre la fiesta. La estamos pasando increíble. Luis Miguel, sabes que te aprecio mucho. Y de antemano te deseo una bonita noche Te quiero mucho amigos Y vamos a disfrutar esta noche como siempre Ya casi para amanecer en esta primer noche de reventón El mando de la fiesta lo tomaría otro grande de la escena Su nombre, Quique Zambrano Quique hizo que el sueño se nos fuera Y con buen estilo y tracks super exclusivos Nos puso a gozar aún más en esta Red Pool Party Este señor, ustedes ya lo conocen Talentoso, gran amigo y excelente ser humano presente Hoy aquí en la fiesta de la Vida y Party de Luis Miguel ¿Cómo estamos? Quique Zambrano Bien, aquí en la fiesta de Luis Miguel Celebrando su cumpleaños Todo un éxito en la noche de hoy Una de las fiestas, los Vida y Party Que bueno pues junta a muchos DJs talentosos Y hoy fuiste elegido para venir y hacernos disfrutar de esta noche Sí, fui uno de los elegidos para estar hoy en esta noche Que todo será un éxito ¿Qué significa para ti Luis Miguel como persona, como ser humano? Es una persona increíble, un ser humano Ni se lo puede imaginar Es un hermanazo Lo llevo en el corazón Luis Miguel Felicidades Luis Miguel Síguetela pasando chingón Luis Miguel, felicidades Que te la sigas pasando de huevos Y dieron las 6 de la mañana Y la fiesta continuaría Ahora con los nuevos talentos Que llegaron con toda la actitud A demostrar que vienen nuevas generaciones de DJs Bien preparados para armar excelentes reventones El lugar donde se hizo la fiesta Comenzaba a mostrar lo bien que se había puesto La primera noche de reventón Y aunque algunos se fueron a descansar Y a guardar energía La fiesta continuaría sin parar un solo minuto Pasado el mediodía La alberca y la música Fueron el escenario perfecto Para seguir con el reventón Un pequeño chapuzón Y una buena refrescada Hacían que los invitados Se prepararan para el magno evento Así siguieron pasando los DJs Y todos los invitados Se alistaban ya para seguir la pachanga Pues venía lo mejor La noche volvió a caer Y ahora sí Este lugar se iba llenando cada vez más Las personalidades como Dalera Oscar Rojas Yabdel Octavio Fernando Solís Hansi Silva El francés En fin No se querían perder este reventón Y llegaron puestísimos a darlo todo Luis Miguel Felicidades Te quiero mucho Sabes que eres mi super amigo Besos, besos Como si fuera esta noche la última vez Besame, besame mucho Luis Miguel Muchísimas felicidades por tu cumpleaños Espero que te la pases muy muy bien Felicidades Bien amigos Ustedes ya vieron las imágenes De lo que fue el precopeo El día viernes Empezó la fiesta Y hoy es sábado Hoy la locura ya inició Gracias a todos los estupendos DJs Que han estado pasando por las torramesas Y también Gracias a la invitación De este gran personaje Que hoy cumple un año más de vida El señor Luis Miguel Digamos Porque la locura Ya dio inicio ¡Vamos! 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 En las habitaciones los amigos se seguían preparando y todo comenzaba a tomar forma nuevamente. Luismi, gracias por invitarnos. Estamos aquí presentes y le vamos a apostar de nervios. Yo estoy en la presentación de mis hermanas, las Queen, así es que venga yo, Smicky. Después de escuchar a más talentos invitados a esta superfiesta, tocaba el turno a Jabdel y Octavio. Ellos darían el máximo en este reventón y vaya que lo dieron, pues desde su llegada traían la pila bien puesta. Miguel, muchas felicidades por todos tus años y que cumplas muchos, muchos más. Felicidades, que complace más. Muchas felicidades, te deseo lo mejor. Luis Miguel, feliz cumpleaños, cabrón. Que siga siempre esto así, güey. Échale huevos, güey. Luis Miguel, muchas felicidades, brother. Sabes que te deseo lo mejor, después Betes está presente en la Red Bull Party. Luis Miguel, feliz cumpleaños, cabrón, 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 cabrón. La fiesta por Luis, y es mi amigo, y estoy con él. Gracias. Somos. Muchas felicidades a la Huicha. Huicha, te adoro, güey. Gracias, Luis Miguel. Pásatela chingón. Felicidades, Luis Miguel. Que te lo pases bien. Muchas felicidades por sus 80 años. Una felicidad de todos sus amigos. Felicidades, Luis Miguel. Gracias por esta fiesta y vamos por el próximo año. El francés siempre presente. Gracias. Luis Miguel, una fiesta poca madre, güey. Ojalá sigas cumpliendo años, güey. Estas fiestas no se olvidan. Y cabrón, pásatela muy chingón. Ojalá sigas cumpliendo todos los años del mundo para que sigamos transmitiendo sus fiestas. Una felicitación para Luis Miguel. Más adelante tocaba el back to back entre Óscar Velásquez y Adrián Dalera. Con ellos, el clímax de la fiesta llegaría y así fue como nos pusieron a bailar. Aquí en la super fiesta de Luis Miguel, como siempre, las mejores fiestas, la familia Queen siempre va a estar. Venga. Hola, Luis. Que te la pases super padre. Disfruta tu fiesta. Luis Miguel, sabes lo que te deseo, güey. Aquí estoy contigo para siempre, güey. Feliz cumpleaños, güey. Sabes que cuentas conmigo, güey. Cuidarte la poca madre, güey. Y a divertirnos, cabrón. Y a divertirnos, cabrón. Ya famosísimo y conocido y querido por mucha gente, Adrián Dalera. Presente hoy. Un personaje indispensable para que esta fiesta tome una forma impresionante esta noche. Dalera. No, qué presentación. Muchas gracias. Pues un año más festejando a Luis Miguel. Que ya es el tercer año consecutivo. Y pues como siempre ya espero en todo. El año pasado tuvimos la fortuna de escucharte. Igual como tú lo dices, ya por segundo año consecutivo. Y es un honor. Y la verdad nos sentimos agradecidos con Luis Miguel por haberte traído. No, muchas gracias a Luis Miguel. Y a ti por la presentación. Ya también años de conocerte. Y años de convivir fiesta tras fiesta. Y pues muchísimas gracias nuevamente. Por favor, unas palabras de felicitación para Luis Miguel. Pues nada, ya sabes, cabrón. Felicidades. Un año más. Espero el que sigue estar ahí. Y pues pásatela, mira. Tu fiesta. Pásatela como siempre. Adrián y Oscar volvieron locos a su público. Luis Miguel fascinado con este reventón, al igual que todos los que estábamos ahí presentes. La estamos pasando poca madre en esta fiesta. Muchas felicidades Luis Miguel. Sigue así. Goza la vida como solo tú la sabes hacer. Que para allá también eres un ejemplo para nosotros. Cuídate. Un abrazo. Muchas gracias. Luis Miguel, eres de mis mejores amigos. Te quiero. Feliz cumpleaños. Y vamos a seguir adelante. Te amo, mi vida. Güey, ¿sabes qué? Eres mi hermano, cabrón. Bienvenido, Cuernavaca, a tu casa, cabrón. Feliz cumpleaños. Muchos más. Después de Talera y Oscar, el turno era para Fernando Solís, residente de Carlota Shock, productor y DJ muy conocido dentro del escena. Aquí el señor Fernando Solís. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Ya llegando a la fiesta de Luis Miguel. Listísimo ya para presentarnos tu set. Sí, sí, ya todo listo. Nada más esperando la hora. Sí, sí, ya todo listo. Nada más esperando la hora. Pues que muchas gracias por la invitación de todos y todos los años que me ha invitado. Es mi superbrow y se le aprecia. Aquí estamos para armar la fiesta. Luis Miguel es un gran amigo, güey. Y pues, nos llamó. Vamos a demostrarlo de lo que estamos hechos. Y chingue su madre, lo que viene, cabrón. Por favor, envíale una felicitación, unas palabras a Luis Miguel. Luis Miguel, chingón. Gracias por invitarme. Y una plaza de cabrón. Y lo que venga, venga fiesta, chingona. Fernando no podía dejar que la fiesta cayera y supo responder muy bien a un público sediento de más música. Hola, buenas noches. Espero Luis Miguel se la esté pasando súper bien. Gracias por la invitación y de verdad la estamos pasando súper bien. No hay más. Nada más que felicitarlo. Y un mega abrazo, Luis Miguel. Gracias por esta invitación. Hola, Luis. Muchas felicidades. Espero que te lo hayas pasado súper bien. Muchos besos. Todo muy chingón. Felicidades, John Mikey. Sabes que vinieron chingo, güey. Lo poco que te conozco, muy padre, güey. Gracias por invitarme. Y el ambiente, chingóncísimo. Gracias. Gracias. Marc Alvarado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí llegando, este, medios enfermitos, pero pues ya, con toda la pila de la actitud para darle en un rato más. Como lo decíamos, ningún día ahí le puede fallar a Luis Miguel y menos hoy en su fiesta de cumpleaños. No, y sobre todo que ya tenemos apalabrada esta fecha desde hace más de medio año. Entonces, ya era un compromiso que es indiscutible no asistir, ¿no? ¿Qué significa para ti hoy estar aquí presente ante muchísima gente que, bueno, vino a ver a todos los DJs? Hay público tuyo, hay público de Oscar, hay público de Dalera, de Fernando Solís, de Roger Gay, de todos los DJs. Bueno, yo creo que principalmente la gente que se reunió el día de hoy para festejar el cumpleaños de Luismi. Y digo, es la vibra que se siente. La gente, digo, el plug, somos nosotros los DJs, ¿no? Que vamos a tocar durante la noche. Pero realmente la gente viene a festejar con él. Y muy padre, muy buena vibra. Y qué bueno, y gracias por invitarnos. Aquí estamos. DJ Gozo, productor internacional directamente desde Colombia, originario de la Ciudad de México. ¿Cómo estamos? Hola, Mixman, ¿cómo estamos? Pues, este, otra vez por aquí, gracias a todos ustedes y a la gente que me sigue y que es conocedora de la buena música y que le gusta lo que hago, le gusta el ritmo que traigo. Gozo y Marga Alvarado simplemente se la rifaron. ¿Cómo ves hoy estar presente en la fiesta de Luismi? Tantos DJs reunidos en dos noches, en una fiesta de cumpleaños que... Pocas fiestas, o me atrevería a decir que es la única fiesta que reúne a tantos DJs. Pues bueno, primero que nada, Luis Miguel sabe que es mi amigo de hace mucho tiempo. Le mando por este medio un abrazo muy grande y que cuenta conmigo para lo que sea. Y pues bueno, son unas fiestas muy grandes que, como tú lo dices, tienen un line-up muy grande. Demasiados DJs, de los top DJs de acá. Y pues bueno, aquí estamos. Y vean, pueden ver ahí cómo está el ambiente. Y ahorita, más tardecito, estamos en las tornas. Nuevamente la madrugada llegaba, pero la música no dejaba de sonar. Luis Miguel, gracias por invitarme a su fiesta. Está súper chingona. Y aquí seguimos, súper line-up. Gracias, felicidades. Me da muchísimo gusto estar aquí. Como siempre, te dije que nos íbamos a encontrar en los mejores eventos. Y tú eres una persona muy especial en todos los eventos de la zona oriente. Bienvenidos. Esto es el cumpleaños de Luis Miguel. Muchas felicidades a mi amigo. Como siempre, es sensacional estar cada año en sus fiestas. Felicidades. Feliz año a todos. Que Dios los bendiga. Un abrazo a toda la gente y nos vamos a divertir. Para amanecer más que prendidos, llegó el turno a otro DJ. Roberto Quilantán. Él se encargaría de subir los beats, mientras la luz del sol salía nuevamente. Un saludo para Luis Miguel. Gracias por esta invitación. Está una súper fiesta. Muy chida. Gracias. Los beats de este señor Quilantán fueron tremendos. Tanto que la banda no dejaba de bailar su música y Roberto nos trepaba su viaje musical. Lluís, y te deseo lo mejor de lo mejor que sigas cumpliendo muchos años más. Y seguimos esperando estas parties cada año, cada año, porque son las mejores que comprestes para toda la banda, chido por ti, happy birthday! Bueno, la primera vez que vengo a estas fiestas y están de poca madre, muchas gracias Luismi por su fiesta, está toda madre. Felicidades Luis por habernos invitado a tu cumpleaños, que te la pases poca madre, está muy chingada tu fiesta. ¡Feliz cumpleaños Luis! La mañana llegó bajo el ritmo de este señor. A este momento llevábamos más de 38 horas de música continua. La fiesta aún no terminaría, pues el turno sería para Eddie Silva y May González. Ellos se encargarían de cerrar este maratónico evento. Más de tres días y dos noches de puro reventón, adrenalina pura y muy, pero muy buenos exponentes. Mike González y Eddie Silva fueron el cierre perfecto en este espectacular Red Bull Party. En nombre del señor Luis Miguel agradecemos a cada uno de los invitados, a todos los DJs por hacer de esto la fiesta más increíble del 2013. Seguramente esto será difícil de superar. Más bien, será imposible que alguien supere esta fiesta en todo este año. Nosotros queremos felicitar de manera especial a Luis Miguel por tomarnos en cuenta para formar parte de su reventón. También agradecemos las atenciones y el cariño de todos los invitados que seguramente seguiremos viendo en cada reventón. Ahora no nos queda más que esperar el 2014 para volver a vivir unas noches como estas. Mil gracias a todos y seguiremos viéndonos las caras. Hasta la próxima. ¡Gracias a todos! Gracias.